Buenas, soy Javi Fabio y estamos en Gran Turismo 7. Me vais a escuchar hablar un poco bajito, pero bueno, es bastante temprano. Me he levantado de domingo bien tempranito, como me suelo levantar. No quiero hacer mucho ruido porque estará todo el mundo durmiendo, así que vamos a hablar bajito. Pero se han lanzado siluetas de Yamauchi, la verdad me ha pillado bastante por sorpresa. Era algo que, bueno, podíamos llegar a esperarnos porque resulta que esta próxima semana no va a haber actualización de desafíos semanales. En lugar de para una semana van a estar para dos. Es algo que me había llamado bastante la atención. Llegué a pensar que pudiese ser por esto, pero se me hacía raro que llegase una actualización este mes. Pero sí, llega actualización de febrero con tres nuevos coches, pero con algo un tanto diferente. Los tres nuevos coches, pues bueno, se pueden ver en las siluetas. Y se trataría de un Renault 4. Ese coche, bueno, pues va a ser el típico coche de muy poca potencia y demás, pero que bueno, puede estar divertido, que meterán algún evento por ahí que puede ser gracioso. Por otro lado han metido un Audi TT. En las siluetas no se puede ver demasiado claro de qué año puede ser, pero parece una versión del Audi TT bastante nuevo. Y luego un Mitsubishi Lancer, un nuevo Mitsubishi Lancer, que sería, parece ser el Evo 9. Esto, bueno, ya os digo, está un poco cogido con pinzas, pero parecen ser esos tres coches. Pero la diferencia con otros momentos, otros meses donde Yamauchi publica la foto de las siluetas es que en este caso no ha sido una foto, ha sido un vídeo. Pero además es un vídeo editado. Es un vídeo en el que aparecen las tres siluetas y de repente esas tres siluetas son recorridas por una especie de luces, como de neones, de color rojo. Un tanto extraño. Nunca habíamos visto esto. Siempre era una foto con siluetas y en este caso ha sido un vídeo. Es la primera vez que esto ocurre. Y además un vídeo, como digo, que no se limita a por las siluetas, con un poco de zoom y demás, sino que hay un ligero movimiento y luego de repente desaparecen y la recorren una especie de luces. Pues eso, como unas luces rojas, fucsia, algo así. Algo bastante extraño. He visto en los comentarios de ese tuit que la gente se extraña bastante, que es la primera vez que esto ocurre. Y esto podría indicar algo nuevo. Podría indicar algún circuito. No sabemos si en alguna de esas líneas se puede llegar a ver algo, si tiene algún significado de este estilo. O simplemente lo han hecho, pues bueno, por hacerlo un poco más bonito, por decir, oye, no vamos a hacer algo tan básico como otras veces, como es poner esa foto de siluetas. Vamos a hacer algo diferente. Y lo han hecho así a modo de vídeo. Decidme vosotros si encontráis algún tipo de información, dejádmelo en los comentarios. Si pensáis que en esas líneas hay algo, si habéis visto algo diferente o si opináis que los coches pueden ser otros. Pero me quedo bastante ahí a la expectativa de lo que puede ser eso. ¿Por qué? En este caso han decidido hacer una especie de teaser y no simplemente una foto. Y han hecho esa especie de edición tan extraña y tan, bueno, iba a decir tan poco habitual, no. Nada habitual porque nunca había ocurrido. Pero, bueno, que me ha llamado bastante la atención. Así que estoy bastante a la expectativa de lo que ocurra en esta actualización. Porque son tres coches, eso ya queda confirmado. Típica actualización de Gran Turismo 7 con solamente tres coches. Pero podría traer algo más. Así que esa imagen ha despertado un poquito de hype. Puede que sea solamente para eso, para mover un poquito el avispero, para crear ese hype y que luego no ocurra nada. Pero, bueno, es algo diferente. Me ha llamado la atención. Así que ya me diréis si encontráis algo diferente. Y veis que puede significar algo en particular y en especial un circuito. Que la verdad que se agradecería bastante cuando llevamos tanto tiempo sin recibir una pista de asfalto nueva. Así que, bueno, quedamos ahí un poco a la expectativa. Y esta actualización pues llegaría seguramente de jueves. Sería el último día de mes. Entonces estaremos ahí viendo el miércoles lo que publican en la página web de Gran Turismo. Que es donde confirmarían el contenido y si ese vídeo, ese teaser, tiene algo de distinto. O nos va a traer algo diferente a la actualización. Es súper temprano. Así que, nada, os tenía que traer este vídeo. Porque, sobre todo, más que por los tres coches, por cómo me ha llamado la atención esa manera de publicar los nuevos tres coches. El nuevo contenido de esta actualización. Así que, bueno, ya me diréis en los comentarios qué pensáis vosotros. Vídeo cortito, rápido, duro y a la cabeza. Para que sepáis, bueno, que Yamouchi ya ha publicado esas siluetas. Y que este mes vamos a tener actualización. Estamos de enhorabuena. Así que, espero vuestro like, vuestra suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.